Hola, amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Hoy no vamos a trabajar, aquí vamos a divertirnos, porque es una conversación con queridos colegas y amigos, con quienes compartimos la mayor parte del tiempo, todos los días, en la redacción de Acento. Se trata de tres colegas periodistas. Aquí tenemos a mi izquierda a Lounel Cimateo, que ustedes conocen muy bien, a Samuel Tapia, que también lo conocen muy bien, y a María Luisa López, también conocida de todos ustedes. ¿Por qué están estas damas y este caballero aquí? Bueno, porque de los temas que se discuten en una redacción, surgió la idea de unos sondeos populares en el portal Acento, preguntando a la gente por sus preferencias, por, digamos, dulces y otros platos tradicionales dominicanos, y cómo se preparan en diversas provincias y regiones, y la gente votó. Y luego, gustó e impactó tanto que hubo la sugerencia de que los lugares que habían resultado ganadores en la preferencia del público que votó en los sondeos, fueran visitados para ver, ¿verdad?, en el territorio, cómo se prepara, o cuál es la historia de un dulce, de una comida, y ese fue el resultado de una serie de reportajes que estamos publicando en acento.com.do, y que ustedes verán la versión también televisiva para Acento TV. Y vamos a hablar de esa experiencia con Lounel Cimateo, con Samuel y María Luisa. Vamos a ver, vamos a ver, Samuel, que tú un poco la coordinación. ¿Cómo ha sido este proceso? Bueno, lo primero es que nosotros elegimos hacer este trabajo debido al encierro, a la pandemia de la COVID-19. Nadie podía salir, duramos, como todo el mundo sabe, desde marzo del año pasado, desde el 2020, recluidos en nuestras casas por temas de prevención de los contagios. Y eso, pues, de alguna manera, el que no puede ir a un resort, el que no puede viajar, ir a un campo, a un pueblo, añora ese tipo de cosas, el no poder probar un dulce, comer un queso, buscarlo por el toque de queda incluso, pues, desde luego, eso hace sentir a la gente un poquito de nostalgia. Y precisamente por eso surgimos con la idea de preguntar a la gente que le gusta, tratar de mantener esa memoria de nuestros lectores. Y, pues, surgió la idea de hacer esta pregunta, que ha tenido un impacto bastante positivo. Que no sospechábamos. No, no, no lo sospechábamos. De hecho, de fuera del país también, gente que tiene esa nostalgia permanente, porque no tiene el acceso siempre, como le gustaría que uno a veces incluso lo subestima, el poder irse a una playa cuando guste. Ese tipo de cosas, pues, caló muy hondo en la gente que está fuera del país. Y desde lugares remotos, de toda parte del mundo, nos escribían diciendo, ay, mira, el dulce, y tal dulce, el mejor, y el de fulano, o el queso. Y eso nos inspiró también a crear, como señalas, esta serie de reportajes. Que lamentablemente, por ser el equipo que tenemos, que es un poquito pequeño, pues no pudimos cubrirlo todo, pero quedaron temas impresionantes, pendientes. Que nos gustaría abordar después. Sí. Vamos a ver, María Luisa hizo uno de los reportajes, viajando a Río San Juan. Río San Juan. Con la hospitalidad de la gente, con el trato amable, son personas que sin conocerte te abren las puertas, te guían. Yo tuve una experiencia muy, muy bonita con Doña Yolanda, que fue quien nos sirvió de guía, ya que una dirigente comunitaria. Y Doña Yolanda es un amor, y ella me buscó hasta debajo de las piedras a cualquier persona que ella entendía que me podía ayudar para yo conocer el lugar, para conocer el destino. Pero sobre todo para saber por qué la gente había elegido a Playa Caletón como la mejor playa, que fue quien ganó la encuesta. Y eso que decía, que comentaba Samuel, acerca de las personas en el extranjero, incluso me lo mencionaron las personas de allá, que durante la encuesta, cuando hubo la encuesta, llamaban y había como, quizás hasta una competencia. Una campaña. Sí, una pequeña campaña. Mira, Acento está haciendo esta encuesta, vamos a votar, vamos a las mismas personas del municipio. Pero de verdad yo quedé encantada. No solo con la belleza natural que tiene y la virginidad de la Playa Caletón y de todo Río San Juan, Laguna Grigrí y las demás playas cabreras, que también paseamos por Cabrera, sino con su gente. O sea, Río San Juan, que pertenece a la provincia María Trinidad Sánchez, cuya común cabecera es Nahua. Una zona que poco a poco está creciendo en el turismo. Está creciendo y creo que incluso su misma virginidad y su belleza se debe precisamente a que no ha sido quizás tan explotada todavía. Y me apena un poquito también que, por ejemplo, nosotros como dominicanos, como criollos, no conozcamos a veces ese tipo de zonas o destinos turísticos y quizás al desconocer o al no plantearnos recorrer el país o recorrer las zonas más ecoturísticas, que más los destinos que son explotados, como Punta Cana, nos vayamos y nos encerremos un hotel y nos disfrutemos de esa naturaleza y de ese ambiente que nos brinda nuestra medialista. Hay que mandarle un saludo a doña Yolanda, entonces. A doña Yolanda y a Porfirio, su hijo, que también nos ayudó bastante. Vamos a ver, Lunel. Si tú estuviste... Con los quesos de hoja de Igüey. Con los quesos de hoja en Igüey. Quiere decir que la Altagracia, Igüey, ganó dos, son de... Sí. Ganó el de los quesos y ganó el de los dulces. Igüey se fue una campaña fuerte. Con el competido. Sí. ¿Cuál fue tu experiencia? Yo me llevo de ese viaje y ese reportaje el calor y la tradición de su gente. Sus costumbres se mantienen. Ellos me explicaban que al ser una demarcación ganadera, pues se le daba mucho hacer quesos, hacer dulces. Y fue tan nostálgico ver cómo esas familias pasan esas recetas, generación en generación. Y fue simplemente maravilloso ver que familias trabajan juntas, ver cómo sacan adelante ese pequeño negocio, que también se convierte en una fuente importante para la comunidad, porque también emplean personas de la misma comunidad. Y al ellos saber que nosotros éramos los de la encuesta, nos abrieron las puertas, se pusieron locos, fue impresionante. Bien. Es interesante. Yo hasta los envidio. Yo debí ir a esos viajes porque me recuerdo mis años de reportero joven, que una de las cosas que uno disfrutaba era salir de la capital. Internarse en las provincias, que la gente se pierde de tantas riquezas y tantas cosas buenas, porque uno piensa a veces que el universo es la cuadra en que uno vive. Sí. Y hay tantas cosas interesantes. Nuestro país es muy rico con tanta diversidad. Sí. Y uno conoce gente así tan buena. Y uno piensa además que desde esos lugares no nos están viendo. Y si nos ven, nos ven hasta con más interés. Sí. Y hay algo que la gente a veces pierde de perspectiva. Y es que el dominicano ha sido señalado siempre como muy cordial y muy servicial. Y con el pasar de los tiempos se siente que eso se ha perdido, pero no. Con estos trabajos, gente que nunca nos había visto, nos abrió las puertas de su casa, nos recibía, nos buscaba gente, mira, ven, que te voy a llevar a tal sitio. Sin un interés otro que simplemente colaborar. Lo cual habla muy bien de nuestra cultura y también de cómo se mantiene esta tradición de ser una persona o ser personas. Los dominicanos abiertas, de ser afables, de ser personas colaboradoras. Y eso, la verdad, a mí me impresionó. Nosotros, el equipo que me tocó coordinar, se dirigió a Montecristi. Fue el viaje más lejos. Y personas con las que yo nunca había hablado, me recibieron como si fuera un hermano que tenía 20 años sin ir. ¿Tú habías ido a Montecristi antes? Había pasado por Montecristi, solamente. O en un sitio distante de la capital. Sí, porque me tocó en un trabajo de reporterismo, ir a Dajabón. Entonces, para conocer la zona, me hicieron ese favorcito de pasar, porque nunca había ido y quise conocerlo. ¿Qué te impresionó de Montecristi? Eso es lo primero, la forma en la que la gente te recibe. Te trata como si fuera un hermano que tenía 20 años sin ver. Con mucho cariño, la gente es muy abierta, es muy honesta. O sea, me impresionó también que la gente podría pensar que Montecristi es un pueblito dejado de la mano de Dios, y no es así. Montecristi es una provincia que ha tenido su desarrollo, se ha mantenido precisamente en la parte de ganadería, la crianza de chivo específicamente, y pues ha tenido su desarrollo. ¿Y la sal? La sal también. Esa es la mejor sal del país. Es otro producto, sí, que se produce allá. Pero la gente no lo sabe. La gente piensa que Montecristi es el morbi el chivo. No, y tiene más. Y el reloj. Y el reloj que es... Que también tiene una historia arquitectónica muy rica, por cierto. Muy lindo, sí. Y el pueblo es precioso y vale la pena ir. La playa es lindísima también. Que son destinos que se pueden aprovechar de muchas maneras, pero no está ocurriendo. Con la anuencia de ustedes vamos a una primera pausa. Continuamos esta agradable conversación para mí con tres colegas muy queridos de aquí, María Luisa López, Lunel Cimateo y Samuel Tapia. Samuel es el jefe de redacción de acento.com.do. Hablando de esa experiencia de visitar provincias que fueron elegidas por los cibernautas lectores por un producto o por una playa como la preferida de la gente. En esos sondeos populares que hicimos. María Luisa estuvo en Río San Juan. Eso es en la provincia de María Trinidad Sánchez. Entonces, una parte de Río San Juan, además del Caletón, es la Laguna Grigrí, que tiene su fama y su atractivo. ¿Qué te contó la gente sobre esa laguna? La Laguna Grigrí, si podría describirlo tal cual la gente me lo contó, para ellos es su cédula de identidad, como ellos lo califican. Es como la cara de Río San Juan. Es su mayor atractivo, su principal atractivo. Tienen una situación un poco compleja por el tema del medio ambiental y la contaminación de los botes, mayormente de los pesqueros y también de los botes turísticos que se usa para hacer el recorrido desde la laguna hasta Playa Caletón, hasta la Cueva de las Golondrinas. Entonces, el Ministerio de Turismo tiene un plan o anunció un plan hace unos meses, todavía no ha iniciado, pero se espera y los municipios esperan que se pueda buscar una solución para disminuir el impacto medioambiental que tienen esos botes en la laguna. Esos botes buscan combustible, cambian aceite. Y están dañando la fauna, la flora y sobre todo las especies marinas que ahí habitan y las plantas endémicas de la misma laguna. Sí, esa laguna ha sido locación de cine, una de las películas que se rodó hace muchísimos años, en los 70 todavía. Fue una historia que hicieron unos puertorriqueños junto con dominicanos sobre el famoso militar que se desublevó a Truquillo, Enrique Blanco. Y en esa laguna, esa fue una de las locaciones en que se filmó. Yo no sé si en realidad, en la verdad, historias reales, Enrique Blanco creo que nunca estuvo por ahí, pero, dicen que él andaba en las montañas, pero era un lugar muy bonito y se aprovechó y eso se ve, y hay muchos comerciales que se hacían antes. Es que es impresionante, la laguna Grigri es una cosa que tú te quedas como que, ok, esto está en mi tierra, está aquí, esto es de verdad. Y con el agua clara, tú ves los peces y luego sales, entonces tienes la facilidad de salir al mal con el agua color turquesa, entrarte a la cueva de las golondrinas, luego pasar a la piscina natural que es Playa Caletón, es impresionante. Entre la gente que tú conversaste, que estaba de visitante, ¿eran más dominicanos o había extranjeros? Dominicanos totalmente, incluso nos expresaban los mismos guías turísticos que durante la pandemia. En vez de disminuir el tema del turismo interno, fue al contrario, y recibieron más visitantes que nunca, principalmente locales. Y llegaba la hora del toque de queda, no se decían, llegaba la hora del toque de queda y no se querían ir, era como que obligado, me tengo que ir. Pero sí, turismo locales, ellos dicen que ahora mismo el turismo local es lo que reciben, están al tope, dicen, están el 95% totalmente lleno, días de semana, fines de semana, y no dan abasto. Incluso el mismo guía turístico del bote, que hace el recorrido, nos dijo, nosotros tenemos unos 20 botes turísticos y no damos abasto de tantos turistas. Ah, pero qué bueno. Lunel, sí, que la provincia que a ti te tocó, la Altagracia, que fuiste tú por el lado de los quesos, y Natalí fue por los dulces. Por los dulces. Es una provincia interesante porque de hace quizás, podemos decir, 40 años acá, ya dejó de depender exclusivamente de ese turismo pequeño que se hacía con sentido religioso, de ir a la Basílica, y de la ganadería como tal. Y creció con el polo turístico más importante, que es Punta Cana, Bávaro. Pero dentro de Higüey, ¿cuál es atractivo, tú entiendes, que pudieran ser explotables, sobre todo para el turismo interno? Porque la gente piensa en Higüey, voy para la playa, o voy a la Basílica, y tú estuviste viendo esas artesanales fábricas de queso, ¿cuáles cosas se pudieran explotar? Entiendo que, y me parece que ya es un proyecto que se está pensando, y es hacer como una ruta gastronómica dentro de la provincia, porque la gente sabe de Higüey, conoce de Higüey, y cuando le menciona la provincia, piensa en la Basílica o piensa en el polo turístico Punta Cana. Pero recientemente me parece que el ayuntamiento está trabajando en un proyecto que se llama Saborea Higüey, para que las personas se sientan atraídas a conocer sus productos a base de la leche. Suena delicioso, saborea Higüey. Saborea Higüey, mmm. Entonces, sí, allá se da mucho el dulce de leche, el chicharrón de leche de la otra banda, que es famosísimo, el mismo queso de hoja, que lo producen de manera artesanal. Me parece que es de todos los quesos que producen, ese es el principal y el que más las personas van a buscar. Entonces, con ese proyecto entiendo que sería una buena iniciativa que se lleve a cabo ese proyecto, pues, para que las personas conozcan Higüey desde otro punto de vista. Uno de los puntos que planteó, en el caso lo planteó Natali, pero es válido para lo que tú escribiste también sobre los quesos, de por qué esas industrias artesanales que tienen su singularidad, su calidad, su atractivo, no son más aprovechadas por los hoteles. Por los hoteles. Que eso sería un extra para el turista. Yo imagino un tipo que viene de Rusia o de Finlandia para allá, y que picando queso de hoja. Fíjese, yo conversé. En una playita incluso puede ser, en la playita. Ahora, es muy buen ejemplo el que tú das. Claro. No, no, imagínate, en una playa picando queso. Picando un quesito. Un quesito, con una galletita. Con una galletita, un casabito. Que conversate con alguien sobre eso. Con algunos propietarios de esas fábricas artesanales, ellos me decían que sus quesos o productos no llegan hacia Punta Cana, no porque no se le ha propuesto, es más un asunto económico que quizás a ellos no les conviene, pero que sí han tenido varias ofertas de incluso grandes cadenas de hoteles que han querido llevar sus productos hacia esos hoteles. Me imagino, creo que sería una buena idea quizás de alguna empresa turística, un media tour, sacar a esos turistas de los hoteles y llevarlos a conocer el pueblo. O, si prefieren, quizás hacer un día de degustación y llevar a esos productos artesanales a que ahí la gente compre y deguste. Y vea incluso como... Y aunque se devuelan otra vez para el pueblo, para Higüey. Pero ya veremos con saborea Higüey. Sí, ah bueno, el amigo Cholitín, que es el síndico que le dé a eso calor, que creo que es una buena idea. Samuel, tú dices que descubriste cosas interesantes, porque prácticamente son desconocidas para mucha gente sobre esa provincia que es de las más viejas, Montecristi. Son casi nulas. De hecho, nosotros fuimos a Montecristi precisamente detrás del chivo. Se hizo la encuesta popular de dónde se cocina el mejor chivo. Y ganó Montecristi. Ganó Montecristi, que es históricamente reconocida como la provincia donde se cría el mejor chivo y que tiene el mejor sabor. Porque siempre se ha dicho que el chivo de esta zona se cría comiendo orégano. O sea, que es sazonado de... No, tú eres sazonadito. Qué ricura. Pregúntale a Samuel si lo probó. No, yo fui a un sitio parador que está en la misma carretera, que es algo curioso. Los mejores comedores están precisamente en la carretera, antes de llegar al pueblo. Y ahí se ven los chivos colgando, muy tradicional todo. Dejan la cabeza que se... Para evitar confusiones. Es un secreto chivaño para que no le metan gato colgando. Exacto. O perro por chivo. Otra cosa que también es parte del saber popular. Ay Dios, ay Dios. Sí, y ese tipo de cosas, las que no están relacionadas al chivo no se dicen. No se habla de la producción de sal, no se habla de la parte histórica. O por lo menos ha quedado ya un poquito... Perdón, ese comedor donde ustedes fueron, ¿se los recomendó alguien? ¿Ustedes simplemente fueron espontáneamente a ver qué tal? No, lo recomendaron. Conversamos con una persona que fue nuestro guía, Doña Blanca, que a quien le mando un saludo, por cierto. También una persona encantadora. No nos conocía, nos recomendó otra colega de otro medio. Mira, mira que para allá van unos colegas, que atiéndelo. Bueno, esa señora se volvió a loco. Esa es una riqueza dominicana, esa hospitalidad. Sí, sí. Y en ese comedor, la verdad es que hacen un chivito guisado y un chivito horneado. Y tú hablas con conocimiento de causa. No, que sabía que probarlo. Y esa carnita así tierna. ¿Y la aguardición de qué era? Decidimos comer moro y arroz con habichuela. Ay, qué rico. ¿Las dos cosas al mismo tiempo? Sí, era un grupo, éramos cuatro, intercambiamos. ¿Moro de guandules? No, no, moro de habichuelas. De habichuelas. De habichuelas. Moro de habichuelas. Sí. Pero entonces, esa habichuelita con un sabor. Y entonces, la fama del chivo montecristeño se comprobó. Sí, definitivamente. Mira que yo soy comedor del chivo, a mí me gusta, pero como esa no había probado. Bueno, pues vamos a otra pausa y volvemos. Continuamos esta agradable e interesante conversación con los colegas María Luisa López, Lunel Cimateo y Samuel Tapia. Hablando de las riquezas, bellezas y atractivos de nuestro país, de República Dominicana, por dentro. Como decía un espectáculo que presentaba Jiménez Belén hace unos años, La Patria por Dentro. Esta gente, muy capitaleña, pero ha ido a Montecriti, a Higüey, a Río San Juan, y bueno, se lo están robando a la capital casi. Nada, ustedes habían tenido la experiencia de trabajar asuntos periodísticos yendo a alguna provincia, algún municipio antes? Sí, 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 sí. A mí me tocó visitar San Pedro y Puerto Plata, cuando el asunto de las bebidas adulteradas, yo fui a conocer las distintas fábricas de ron y cañaverales para conocer la experiencia de cómo se fabrica el ron dominicano. El ron de verdad industrial, no el carabalito, no el que mata gente. Entonces, eso no es ron ni siquiera, eso es una bebida alcohólica que intoxica. Sí, pero la experiencia es muy distinta, porque en el primer viaje fue simplemente conocer una fábrica. Ya en esta ocasión, yo fui a casas, que de hecho las fábricas de queso normalmente están en la misma casa, porque es algo artesanal. Es una industria familiar también, eso es interesante también. Sí, totalmente distinta la experiencia. Ambas tienen sus riquezas, pero yo quedé impresionada con la gente y lo que se vive realmente dentro de nuestros pueblos. Y María Olisa, yo creo que está pensando en invertir a futuro en la playita. Ay, sí, Río San Juan. Esa experiencia, tú antes habías tenido alguna propiedad. Yo había trabajado hace varios años en varias revistas turísticas, pero siempre viajaba mucho a las provincias, pero siempre me quedaba en torno a lo que le comentaba al principio, al turismo de los pueblos turísticos más famosos, como Punta Cana, Puerto Plata, Samaná. Y eran como que, o iba a eventos o a ferias turísticas, me quedaba en un hotel varios días, pero no pasaba de ahí. Y eran visitas como guiadas ahí mismo. Exactamente. No me adentraba al pueblo, no conocía, no hablaba con la gente. Y por eso pienso como que esta experiencia me ha maravillado más, por conocer precisamente su gente, sus tradiciones, su cultura, de qué viven, cómo piensan, cómo nos ven, lo que usted dijo, que uno piensa a veces que somos invisibles para esa persona. Y no, nos siguen y cada vez que lanzan una encuesta, sí, están muy atentos a todo. Bueno, Samuel tiene una singularidad, que Samuel, su familia procede de una provincia también que es famosa como Chile. Que me dolió, me dolió que perdiera. Que es la otra meca del Chile, que es aso, aso, así. Y sin embargo, ganó la Montepiño. Ay, lo siento mucho, pero hasta yo le voy a dar el voto. No, hay que decir eso, que en estos sondeos, que hubo sondeos cerrados, por ejemplo, con Los Dulces, compitieron tres. Sí, sí, sí. Que fue Doña Tula del Ceibo. Del Ceibo, sí. Con el Higüey, que mencionaron para ver la dulcería, y Doña, la de San Francisco. El de Mira. El de Mira, que es un dulce famoso, una dulcería de casi 100 años. Y finalmente ganó, ganó Higüey. Igual vimos con Los Kipes. Ay, sí. Tremenda competencia. Sí, sí, sí. Fue muy reñida también. Pero uno se pone a ver. Y hubo otro de los sondeos, que fue como nostálgico y mucha gente votó, pero ahí no era como poniendo una cosa a competir con la otra. Era lo que la gente recordaba de esos dulces y postres que ya no se fabrican tanto. El caramelo de coco, la cocaleca, la que sí. El bocacho. Y la gente recordó cosas ahí que uno no se imaginaba que las tenían pendientes. Eso es bueno y eso es bonito, que Acento, de alguna manera, haga rememorar a esa gente, o a nosotros, o que no conocimos, o no estuvimos en esa época, o que estábamos muy pequeños. Bueno, cosas tan particulares nuestras y nos haga recordar y nos dé nostalgia. Sí, rescatarlo. Eso hace falta. No solamente hablar de la dominicanidad en base al merengue, el sancocho, la bichola con dulce. Hay muchas cosas que son dominicanas y que se han ido perdiendo, la gente lo ha ido olvidando. Y de esta manera, pues, tenemos la oportunidad de rescatarlo, decirle a la gente, sí, sigue vivo, aprovechalo, crea otro tipo de turismo. Y sobre todo el encuentro del dominicano, no importa dónde viva, de una ciudad a otra, de una provincia a otra, los que están fuera con lo de aquí. Claro. Debo, vamos a cerrar ya, voy a hacerlo con un verso muy bello de Facundo Cabral que dice, hay medio mundo esperando con una flor en la mano y la otra mitad del mundo por esa flor esperando. Ya así estamos los comunicados, siempre presto a ese encuentro de solidaridad y amor y fraternidad. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Y a ustedes también, amigas y amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal. Y siga esta serie de reportajes especiales.